Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por estar conmigo en este día. Mire lo que dice la palabra del Señor en 2 Corintios 7.14 Si mi pueblo se humillara, yo salaré sus tierras. Es la verdad cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, como en oración, buscando su rostro, buscando su santidad. Y el Señor viene a recompensar esa manera de nosotros buscarlo de Él. Orar, orar dice la palabra de Dios, humillarse bajo la mano poderosa del Señor y Él en su debido tiempo nos exaltará. Bienvenidos. Una libra de arroz precocido, media pechuga de pollo, media taza de cebolla, tres huevos, media cucharita de jengibre, dos cucharas de salsa de soya, una taza de salchichas, un caldo de gallina, un pimiento rojo y verde, media cucharita de ají, media ramita de apio, un plátano maduro y una rodaja de tomate, sal y pimienta al gusto y hierbitas al gusto. Miren, aquí vamos a preparar un arroz chaufa. Es parecido a un arroz chino. Entonces, como me han pedido a las hermanas poder hacer otra variedad de arroz, como preparamos en otra ocasión el arroz con camarón. Entonces, esta es otra versión, vamos a preparar así mismo con pollo. Hemos puesto el sartén y un poquito de aceite. Si usted no tiene este sartén, no importa, puede hacerle sartén en su cocinita, no hay problema. Entonces, primero vamos a cortar esto. Vamos a freír el plátano maduro. Vamos a botar esto aquí, ponemos esto acá y retiramos. Tenemos aquí también, este va formado así. Tenemos el plátano, le quitamos las puntitas y le cortamos dos. Así, pedacitos para que vaya adornado el plato. Entonces, podemos freír estos y tenemos así mismo ya frito. Esperamos que se caliente un poquito el sartén. Una vez que ya está caliente, caliente el sartén, entonces ponemos a freír los plátanos primero. Un poquito, eso, eso ahí. Siempre preparamos de esta manera para que usted tenga listo todo para poder ya mezclar con el arroz. Vamos así. Un poquito para que usted pueda mirar así. Ahí dejamos un ratito para que se frían. Ahí tienen que freírse hasta que se frían estos. Así mismo tenemos aquí los huevos. Que vamos a partir los huevos aquí en este tazoncito más grandecito. Siempre estamos mirando los plátanos. Ponemos así los dos y los tres huevos. ¿Qué tenemos aquí? Hasta aquí retiramos y seguimos friendo. Damos la vueltita así para que no se nos quemen. Y así, miren, ahí. Para que se vayan friendo. Una vez que se fríen, usted ya puede retirarlos y sacarlos en un recipiente aparte. Aquí tenemos los huevos y tenemos un poquito de sal. Nos ponemos así un poquito de salsita en los huevos. No cae mucho, vamos a darle la vueltita así. Tenemos un poquito de sal. Igual un poquito de pimienta para que usted pueda poner y darle saborcito. Entonces aquí antes de eso vamos a retirar los plátanos que ya están. Y no se nos quedan. Entonces los retiramos así. Le tiramos el otroito así igual. Aquí vamos formándonos. Aquí en el mismo sartén nosotros podemos hacer la tortilla. Tenemos que hacer una tortilla del huevo. Le mezclamos. Se acuerda que le pusimos sal y un poquito de pimienta. Le mezclamos. Y le soltamos. Entonces ahí esperamos que se haga. Es fácil porque en un solo sartén podemos nosotros preparar todo. Ahí tenemos ya nosotros así. Siempre vigilando porque enseguidita se forma. No es necesario que salga enterito porque vamos a cortar y vamos a trocear en pedacitos igual. Entonces tenemos así mismo el plátano aquí ya preparadito para que usted pueda ocupar. Tenemos aquí la tortilla. Miren cómo se está. Tiene que hacerse bien. Esto tenemos que cortar así mismo por pedacitos, por pedacitos. Ahí la dejamos que se haga bien. Tostadita. Ahí para poder nosotros mirar. Una vez que ya está virada, nosotros retiramos igual. Tenemos que retirar esto. Y el mismo proceso, la salchicha que tenemos aquí. Entonces vamos viendo así. Me gusta a mí este sartén porque no se pega. Es fácil de dar la vuelta. Entonces nos ayuda a poder trabajar. Así, miren. Damos la vuelta. Damos la vuelta. Tenemos que hacer así trocitos, trocitos, trocitos. Y como usted ve, es fácil, rápido, no nos demoramos. Muchas veces las hermanas dicen que queremos un plato que sea sencillo, rico, pero rápido, por el tiempo, por lo que usted trabaja. Usted puede preparar. Mire que es fácil, no es difícil. Entonces, como ya está el huevo, retiramos así mismo y ponemos aquí en este ladito. Así. Lo retiramos. Este es para luego formar nosotros el arroz. Le tiramos así mismo los trocitos. Ya. Vamos poniendo así igual. Dejamos así mismo un poquito del aceite que se nos vaya calentando, disminuimos un poquito el calor que tiene el sartén y troceamos así mismo la salchicha. Así, para ir poniéndonos, cierto, en nuestro sartén. Así mismo. Ya le hemos quitado también el básico que tenía. Estas igual son unas salchichas de pollo. Así le vamos a hacer trocitos, trocitos, trocitos y vamos poniendo aquícito. Vamos poniendo para que se nos vaya así mismo porque el sartén es rapidito y enseguida se lo. Ya. Vamos a seguir cortando estas nueces para poner. Le ponemos salchicha. Y le ponemos también el pollo. Nos queda un rico arroz para que usted pueda preparar para su familia, amiguita. Miren. Vamos a poner aquí rapidito y mezclamos. Lo bonita más que tenemos aquí. Ya. Aquí ponemos así mismo. Y le alzamos un poquito el sartén. Para que se vaya rapidito dorándose. Igual con la cucharita le vamos mezclando. Esperamos que se frían bien las salchichas. Podemos ponerle así un ratito aquí. Rapidito porque ya son precocidas. Entonces no es necesario freírles bastante, bastante. Aquí tenemos ya las salchichas. Y en este ladito que tenemos aquí ponemos el pollo. Aquí ponemos el pollo. El pollo lo hemos cocinado igual. Siempre que usted cocine el pollo puede poner usted una ranita de apio y un poquito de sal y se cocina el pollo. Aquí les hemos hecho trocitos y lo hemos puesto aquí. Así es como usted lo ve. Aquí le da sabor. Lo que hacemos es darle una pequeña mezcladita para que se vaya dorándose un poquito y no quede tan seco. Miren ahí está comenzando a dorándose a dorándose igual la salchicha igual el pollo. Entonces como es un plato que lleva todo lo que estamos en este momento preparando de antemano. Le dejamos así para que se vaya un poquito tostando que dé sabor. Miren aquí ya tenemos nosotros listo como para poder nosotros ya preparar el plato, mezclar y poder servir. Le vamos a dejar un ratito ahí y ya regresamos. Una libra de arroz precocido. Media pechuga de pollo. Media taza de cebolla. Tres huevos. Media cucharita de jengibre. Dos cucharas de salsa de soya. Una taza de salchichas. Un caldo de gallina. Un pimiento rojo y verde. Media cucharita de ají. Media ramita de apio. Un plátano maduro. Y una rodaja de tomate. Sal y pimienta al gusto. Y hierbitas al gusto. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! 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 vaya todo mezcladito, para que todos se sirvan igual. Ahí vamos a poner estitos más, mire ahí. Ahí limpiamos, siempre limpiamos el área del plato, que no quede manchado. Así. Aquí tenemos una rodajita del tomate, siempre va así el tomate. Y también tenemos un platanito que va al lado, igual así. Un plátano maduro. Tenemos también un poquito de perejil, que podemos ponerle también encima, así. Entonces, como usted ve, es un plato que tiene todo, no necesita más, sino servir así, un platito que pueda usted degustar. Ese es un arroz chaufa. Espero de que le guste y usted lo prepare. Que el Señor le bendiga. Recuerde que Jesucristo le ama. Bendiciones. 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 Bendiciones.